directivos, personal docente, alumnos, público en general. Trataré de no ser repetitivo y breve, dado que está fuerte el sol. Cuando el gobierno nacional decidió dejar de lado el formato de un país latifundista, donde prácticamente no existía la agricultura, y tanto la ganadería como la minería no estaban debidamente organizadas, nace la idea de un nuevo formato de país, que tenía como objetivo la industrialización. Pero para que la industria funcione, era indispensable aportar la suficiente materia prima. La idea era, a través de poblar las grandes llanuras, mediante la colonización agrícola, sobre todo con inmigrantes europeos, proveer de esta tan ansiada materia prima. Nacieron así los pueblos, las colonias, se fue conformando el departamento de las colonias, que por más de 30 años se constituyó en el líder económico de la provincia. Sobre él se formó este gran proyecto nacional. Fueron surgiendo nombres y hombres. Don Arón Castellano fundó en 1856 la primer colonia agrícola organizada, Esperanza. Dos años después, Ricardo Foster funda San Jerónimo, en el mismo año de la mano de Don Carlos B. San Carlos. Y en nuestra región surge la figura de un francés nacido en un CEL, departamento de Ardeches, militar, casado con una sudamericana, Elena Santa Cruz, hija del mariscal de Bolivia. Y justamente se casan cuando se estaba formando la colonia San Carlos. A la muerte del mariscal Santa Cruz, su hija y su yerno vienen a hacerse cargo de sus bienes a Argentina. Viajan por primera vez en 1865, se establecen en Rosario, y por su capacidad y conocimientos, pasa a desempeñarse en el municipio rosarino. Y es el encargado de celebrar el primer contrato de aguas corrientes entre el municipio y la empresa Landua y compañía. También fue nombrado agente vicecónsul de Francia en nuestro país. Y realizó otras... En la zona de San Luis, por ejemplo, se dedicó a la explotación de minas en Córdoba, construyó canales de irrigación, en nuestra provincia construyó vías férreas, y en su paso por Santo Tomé fue el impulsor, además de ser presidente de la Comisión de Fomento hasta 1883, fue el impulsor del primer edificio escolar al que se le dio el nombre luego de Escuela Número 15, hoy Juan de Garay, frente a la plaza del centro de Santo Tomé. Más precisamente en nuestra zona, como ya se dijo, nació el primer centro poblado, que fue denominado La Carlota. Pero en 1875 solicita al gobierno provincial la separación, pretendía un gobierno propio, lo cual no se realizó en forma inmediata, y le es solicitado, entre otras cosas, la donación de un terreno para construir una escuela. Luego, comienza la obra de la creación del pueblo en sí, porque si bien no fue en forma inmediata la formación y la independencia de San Carlos Norte, hasta que en 1878 es nombrado presidente de la Comisión Fundadora del Pueblo. Pasa a llamarse San Carlos Norte. Y hoy estamos aquí para imponer el nombre a esta escuela. Qué bueno para estos alumnos y para las generaciones futuras que pueden reconocerse en sus propias raíces y en la figura de un visionario como Fermín La Prada.